En el día de hoy chicos, en Toilet Tower Defense vamos a utilizar uno de los tipos de unidades que más me gustan del juego Porque mirad, vamos a utilizar todos los spawners y nada más, mirad que la posición 5 está vacía Para ver hasta dónde podemos llegar en el modo Endless, espero que sea más de la oleada 20 Y sí chavales, vamos a utilizar el ingeniero cameraman, el streamer cameraman, el camera helicopter y el nuevo El godly, como se llama, no me acuerdo, el chef cameraman, clockman perdón, no es un cameraman, es un chef clockman Que yo no lo había probado hasta ahora y ni siquiera sabía que era un spawner, tío, he tenido que mirarlo a ver cuáles eran los spawners Y es en plan, anda, pero si este también lo es, no me había enterado, ¿qué pasa? Tengo más cosas que estar aquí, venga a mirar todos los días esto No me había dado cuenta chicos, lo siento Vamos a irnos al modo Endless, ¿vale? Y la primera, vamos a hacer un primer intento sin utilizar Santa TV Man Normalmente cuando hago estos retos es solamente no sé qué Bueno, pues además, normalmente utilizo también un Santa para poder tener dinero Pero en esta ocasión vamos a hacerlo en plan, en plan directamente así Vamos a ir directamente con, no puedo poner más Vamos a ir directamente con estas unidades ¿Por qué he hecho esto, tío? Si podía haber empezado con el ingeniero, colega Pero, o sea, he spawneado una cosa esta que tiene 200 de vida Y podía haber empezado con el, con, con el Vaya tela, vaya tela, ¿no? Bueno, chavales, necesito, necesito un like porque estoy despistado En fin, se me va la pinza No tengo una pinza por aquí para hacer la broma que hice en mi primer vídeo de YouTube, ¿verdad? No, pues una pinza, se me va, se me va la jirafa ¿Qué hace una jirafa en mi mesa? Bueno, a mí también me gustaría saberlo En fin, chavales Vamos a ver si conseguimos llegar al menos hasta la ronda 20 Y si no, eh, si queda muy rancio o muy pocas oleadas o muy corto el vídeo Metemos el Santa Tubeman para ver si podemos avanzar más, ¿vale? No voy a esquipear en las primeras porque, eh, necesito, necesito que haya, eh, spawneadas unidades estas por todos los lados Porque si no, nos la lían, nos la lían bárbaro ¿Esta es la que ha ganado? Ah, sí, 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 digo que ya la han matado Creo que el camaramán hace 100, ¿no? O sea, tiene que pegar dos tiracos a los toilet, ¿no? A ver, uno, sí Otro Y otro Ay, no, 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 no ¡Se lo van a cargar, pobrecito! Se va a notar la falta de pasta, eh Mirad que acabamos de pasar a la ronda 3 Y solo tenemos 172 dólares Bueno, de, eh, ya digo que si, si, si no conseguimos hacerlo como debemos Pues pasamos con el Santa TV Por cierto, el Chef Clockman este Tiene, eh, creo que es la parte amarilla O la blanca, blanca es que no sé lo que es ahora mismo La parte amarilla Tiene rango Lo cual me da lo mismo Porque el rango de las, de las spawner Me da exactamente lo mismo Y no me importa un cagote Así que, mmm, bueno, pero para que lo sepáis, ¿vale? Vengamos a skipear Que, 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 que si no nos aburrimos aquí, ¿no? Necesitamos ahí más acción, chavales Voy a sufrir, ¿eh? Para llegar hasta 2500 que necesita el Chef Clockman Mmm, me va a costar bastante En realidad, voy bien las primeras rondas Solamente con estos Pero, claro, mi intención Es poder avanzar hasta conseguir los 1500 estos Que, bueno, ya veremos si los conseguimos Venga, 460 A ver si podemos poner a nivel 4 El ingeniero Cameraman Y eso nos daría ya 15.000 de, de daño De que nos pueden, nos pueden hacer, ¿no? Y de momento, mira, 480 Esto nos llegan a mil Bien, 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 lo necesitamos, ¿eh? Y damos esos 600 ya Mira, 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 mira Cámara Toilet versus Toilet sin cámara Mira, 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 mira ¡Uh! Casi todo se los ha comido, chavales Venga, esquipeamos Que estamos ya con las unidades En la parte final, en la recta final Mil dólares y nivel 5 Con 30.000 de vida ¡Vamos! Mira, de hecho, se cargaría a dos largue Glass Toilet Como jefe, solamente uno de estos De nivel 5 ¡Vamos, Cameraman! ¡Que tú puedes! ¡No! Se lo ha comido, chavales Un minuto de silencio por ese Cameraman ¡Mirad, 1.500! Llegados a este punto tenemos dos opciones O bien, nos gastamos los 1.500 En uno de estos y así lo probamos O aguantamos a los 4.000 para tener El tanquecito De nivel 6 El ingeniero Cameraman ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ponemos este, ¿no, chavales? Sí, vamos a poner este Vamos a poner este Aquí que los spawne Mira, mira, mira ¡Oh! 20.000 cada uno ¡Bien! ¿Y cada cuánto salen? Cada No lo pone Porque pone el cooldown 0.5 Que debe ser el cooldown ¿Qué es esto? Chef Clockman rewinds one toilet back to the start O sea, que el Chef Clockman Lo que hace es que Rebobina un... Un toilet hasta el principio ¡Ah, mira! ¡Qué bien, ¿no? Tardan bastante, ¿eh? Porque mirad Hay uno en esta esquinita Y otro aquí Y mirad que entre medias Hay este toilet Y este toilet Cameraman Así que significa Que salen cada menos Los del ingeniero Que los del Chef Clockman Dios, ¿qué nos sale? Debería poner aquí el este, ¿eh? Debería poner el... ¿Cuál es el cooldown? El de verdad No el 0.5 este Ah, y además Tiene pinta de que hace daño él, ¿no? Porque pone aquí daño mil Debe ser que este también pega ¡Ah, claro! Debe ser lo blanco ¡Claro! Es un spawner Lo ponemos aquí el siguiente ¿Esto valdría para el reto? Sí, ¿no? Valdría ponerle aquí Que reviente también él, ¿no? Sí, ¿no? No hay ningún problema 2.500 Pues mejoramos Un nivel más Y ahora los aliados Tienen supuestamente 50.000, ¿no? Los relojitos que van saliendo Son 50.000 Claro, se ha ampliado el rango de este Porque hace daño, tío Igual tendría que haberlo puesto Al menos aquí, ¿no? Bien 50.000 los Clock Spider Bien, me gusta Y la siguiente 100.000 Ojo, ¿eh? 6.000 dólares 100.000 Creo que va a rentar Mejorar este antes que mejorar este Yo creo que sí A ver, a ver, a ver Que se nos complica, ¿eh? Que tenemos un mutante De 43.000 El jefe de 171 Y un boss aquí De 53.000 Lo demás me da un poco igual Porque no tienen mucha vida Y nosotros tenemos 30.000 por acá 50.000 30.000 Eh... Otros 50.000 Y 30.000 Va un poco justa la cosa, ¿eh? Va un poquito justa Bueno, este si llegan Empezará a disparar Claro, de eso se ha movido ya Que ha disparado alguno, ¿eh? Este pobre aquí se sigue enfrentando Como si fuera un valiente A todo lo que viene Ja, 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 ja Y el pobre no puede, tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El mutante, tío! Espérate, vamos a hacer una cosa Para que spawne uno, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Ahí Y que salga, ¿vale? Eh... Aquí ya se sale uno de estos Que son 20.000 Ahí, ahí, ahí Mira, 20.000, 20.000 Le está avanzando cosas Vale, le quita 20.000 Bien, ha sido buena la jugada esa Vale, 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 vale ¡Ay! Vale, este hace 30 Vale, perfecto Hace 30 Bien, bien, bien ¡Oh, oh, oh, oh! Les están reventando ¡Bien, spawners! ¡Grandes cracks! Porque tenía 1.500, ¿eh? Que si no yo creo que perdía Aquí en ronda 20 Y ojo que en la ronda 21 Tenemos a estos dos Con 100.000 de vida todavía ¡Hola, colega! A ver, tenemos un reloj por aquí De 50.000 Vale, esto os va a quitar 80.000 Vale, dejamos en 25 ¡Muy justo, eh! ¡Vamos, camaraban! Eras nuestra última esperanza Vale, no, 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 no Hay otro camaraban aquí Que es nuestra segunda última esperanza ¡Miradle! ¡200 de vida! ¡Mirad qué pedazo de pistola Lleva en la mano! ¡No dudarán usarla! ¡Se va a poner ahora mismo Disparar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se lo ha comido! ¡Oh! ¡Lo hemos pasado! ¡Sí! ¡Gracias del camaraban 100% chavales! Bueno, chavales Pues hasta aquí vamos a llegar Ronda 31 O sea, mirad toda la vida Que tienen estos dos Los Giant Blind Toilet Vienen con un millón de vida cada uno Y lo máximo que consigo Son los 100.000 de la cosa esta Que tienen Mirad, aquí aparece uno Y ya está O sea, ahí no me da para más No me da para más Porque es que aunque mejore este Me da lo mismo No me lo puedo cargar Vamos a hacerlo ahora Pero con el Santa TV En la quinta posición ¿Vale? Mira, van a perder Van a perder Van a perder Y perdimos, chavales Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien ahora Esta vez lo hacemos bien ¿Vale, chicos? Vamos a empezar directamente Con el ingeniero Los 200 que tenemos en ronda Dos gracias al Santa Los invertimos en el ingeniero Que tiene 600 Y estos pequeñajos tienen Nada 51 Sin problema Vale, vamos a ir Hasta el seteo De las primeras De los primeros Chief ¿Vale? Que yo lo voy a colocar aquí ¿Vale? Bueno, colocado Lo voy a colocar aquí En la parte de atrás Para que spawne el bicho En la parte de atrás Y retomamos ¿Vale? Bueno, bueno, bueno Chavales ¿Qué diferencia Ahora con el Santa TV La verdad que es que Esta unidad Es la más rota Del juego Cuando hago los tier Que ya llevo dos Y si queréis otro Ya sabéis un likecito Es que tiene que estar En lo más alto Siempre Tengo ya este A nivel dos Estamos en la ronda 14 Realmente La partida Acaba de empezar Voy muy lento Porque la estrategia De los spawners Es intentar evitar Lo mayormente posible Darle al botón De skip Para que haya Muchas unidades Spawneadas A lo largo del juego Pero bueno Vamos a mejorar Esto por aquí Esto por aquí Y yo quiero Probar a nivel máximo El Chief Clockman Que todavía no he podido A ver si Dentro de Cinco rondas Lo conseguimos Va Estamos a punto De los 8.000 dólares Nivel 4 Del Chief Y mirad que La salud del aliado Es decir Del Clock Que spawnea Baja 99.800 Pero a cambio Daño por segundo 10.000 Vamos a probarlo ¿No? Venga Ha spawneado Vamos a esperar Spawne 1 Vamos a esperar Para no perderlo ¿Eh? Bueno Ok Ok No Le damos ya Venga Le damos ya Vaya hombre Justo le doy Y el spawnea Váyatela Justo antes Vale Lo siguiente es Ahora el daño Es solamente 200 Pero lo siguiente es Más 299.800 Y le quita el daño What? O sea El que va a salir ahora Que no ha salido todavía Este 200 Pero revienta ¿No? Supuestamente este Ahora mismo revienta Vamos a skipear Porque ya lo tenemos todo hecho Esto en realidad Vamos a poner Este aquí de Nivel máximo Nos queda uno Y vamos a Ver dónde está Dónde está el pequeñajo Este Bueno, el pequeñajo El que tiene poca vida 200 Bueno, va protegido por el Camera toilet, ¿eh? Ojo que tienes de escolta Un camera toilet, compañero Ahí llega, ahí llega, ahí llega A ver qué hace A ver, a ver A ver, a ver What? Pero si no ha hecho nada ¿Hola? Pero compañero Que no has hecho nada No, no me he enterado No me he enterado De la jugada, tío No sé, no sé No sé qué es Qué es lo que hay que esperar aquí A ver, vamos a mirar otra vez, ¿eh? A ver Llega, llega, llega Supuestamente hace 10.000 daño por segundo No, 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 no No entiendo No entiendo Los... Que alguien me lo ponga en comentario, ¿vale? Aliado Daño por segundo 10.000 Que alguien me lo ponga en comentario Porque no me he enterado No me he enterado de nada, chavales No sé qué es lo que hay que hacer Para que haga daño No lo entiendo Bueno, vamos a ampliarlo Oh, que todavía queda más Ojo, que todavía queda otro, tío Mira Nivel 6 Da 3 4 5 5 No, 500.000 500.000 De vida Va a tener el siguiente 300.000 Este Spider Y el otro 500.000 Eh... What? Venga Nivel máximo Ahí está Va, va, va 500.000 500.000 500.000 Spawnea No va a spawnear todavía Hasta que no llegue por aquí No va a spawnear Ah, mira, sí, aquí está 500.000 Vale, no hace daño Pero tampoco lo hacía daño En realidad Es que no lo he entendido, tío Bueno, da igual Vamos a mejorar Este a nivel máximo Y ahora esto está bastante tocho Así que vamos a ver Si podemos aguantar Por lo menos una ronda 50 O 60 O 70 O algo así, eh Mirad, chavales Ronda 66 Estoy a punto De hecho Esquipeo o qué Hacemos un skip aquí Igualmente estoy jugando mucho Pero bueno Voy a esquipear aquí Para subir a nivel máximo Mirad el ejército De Chief Clockman Que tenemos aquí Rodeando Un streamer Cameraman Que lo he puesto aquí en el medio Porque da la cosa esta De curar, ¿no? Este tiene La habilidad de curar Y hay algunos Algunos bichos de estos Que nos disparan Y nos revientan Y estamos Ronda 67 Mirad Qué guapo Todos los Clock Spider Que salen aquí En este Modo de juego En esta forma de jugar Con solo spawners Que está Súper guapo De hecho Si no fuera Porque estos disparan ¿Vale? Imposible llegar a la ronda 67 ¿Vale? O sea Literalmente Imposible Como ahora mismo No tengo nada más Que ampliar Voy a ver si puedo esperar A quitar alguno de estos Para Poder Poner uno más Lo tengo todo a nivel máximo ¿No? Creo Sí Nivel 6 6 6 6 6 6 6 6 Vale Si no tengo todo a nivel máximo Y vamos a skipear Porque esto va muy bien Yo creo que a la ronda 75 Llegamos De hecho Hacemos una cosa chavales Metemos un auto skip Aquí a ver qué pasa Estoy seguro que a la ronda 75 Llegamos De hecho Llegamos 65 minutos Para esta partida Que es una salvajada Para una ronda 68 Es que es muchísimo tiempo En realidad esto con Con hyper Se hace muchísimo más rápido Pero Vamos a hacerlo ahora Con el auto skip Puesto ¿Vale? A ver cuánto aguantamos Yo creo que a la ronda 71 Yo creo que sí ¿Eh? Mira, mira, mira Ronda 71 Ya llega mi oleada De super clock spiders Acompañados con algún Por algún tanque No pienso decir su nombre Porque es un nombre muy complicado Digo tanque Que es la última palabra que hay Y se enfrentan directamente Cara a cara Uno versus uno Vamos Con el pecho descubierto Madre mía Como revientan, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que podéis Vamos, que podéis Vamos, chavales A por ellos ¡Ay! Que me ha asustado el mega streamer este Vamos Dale, dale, poderoso Dale, potente Vamos, toxic Perfecto Ojo, ojo, ojo Que se nos están cargando, tío Vale, vale, vale Ronda 73 No sé dónde está el Giant Tarky, tío ¿Dónde está el Giant Tarky? ¿Dónde lo tenemos? Por aquí escondido No estará Mira, ahí está, ahí está Ahí está Con el ojo que no hace nada Porque no los puede detener En realidad ¡Hola! Los ha dormido a todos Ronda 73 ¡Qué bestialidad, chavales! Tenemos 82.000 de pasta Vamos a vender uno Vamos a ver si puedo A ver, vendemos este ¡Ay, no! Me lo ha dormido ¡No! Está dormido, tíos ¡No! Me lo ha vuelto a dormir este Vamos a ver si puedo pillar a este ¡No! ¿Qué pasa, hermano? Vale, hemos vendido a uno Ponemos otro, ponemos otro Ponemos otro, ponemos otro Ponemos otro aquí Ahí, perfecto ¡No! Lo ha puesto por delante No pasa nada Bueno, no pasa nada Lo mejoramos a nivel máximo Otro más Podemos con otro Podemos con otro Vamos a quitar a este No puedo tampoco quitarle A ver, a ver, a ver Vamos, véndete, véndete Véndete, véndete Véndete, véndete ¡Véndete, perro! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Que van pasando poco a poco Los Yayan Smooth Toilet por acá Tío, no consigo No consigo vender este O sea, me lo duermen Me lo congelan Por acá, por acá, por acá Vale, va para atrás Perfecto Bien, 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 bien Bien, nivel máximo Vale Me han sobrado 28.000 ¡Hola, tío! Ronda 81 Y siguen aguantando Estoy flipando, hermano Estoy flipando Es que van llegando todo el rato Los Spiders, eh Mira, 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 mira Uno tras otro Placa, 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 placa Cuidado, cuidado, cuidado Vale, aquí están bastante tocados En realidad, eh ¡Mira, mira! Que ha limpiado todo esto Auto-skip Igual tendría que haber puesto Auto-skip hace ya bastante rato, ¿no? Porque en realidad No pasa nada Os diré que se me está Lagueando el juego Pero máximo, chavales O sea, por alguna razón Están pasando esto No están recibiendo Todo lo que deberían recibir Ya se lo han cargado Cuidado con los glitches Cuidado con los glitches Vale, tienen poca vida Así que no pasan Y estos Tienen bastantes millones Igual sí que pasan, eh Bueno, ahora sí que van a pasar, chicos Ronda 93 94 Acaba de empezar Yo creo que se hubiera quitado El auto-skip Llegamos fácil A la ronda 100, eh Pero es que tengo que irme a comer, chavales Llevo aquí No sé cuantísimo Esta partida Más la anterior Más No haber empezado a la hora Que tenía que haber empezado a grabar este vídeo Mira, de hecho Puedo darle aquí la cosa esta Para que vuelva a empezar uno de ellos, eh Mira Oh, el primero volvió a empezar No Oh, le da el de emergencia Le da el botón de emergencia Para poder aguantar un poquito más Yo diciendo que tengo que irme a comer Y dando aquí a las emergencias ¿Qué te pensabas, compañero? Vuelve a la parte del principio Mira Con muy poquita vida Estos van a caer No lo van a conseguir Y estos Estos sí que tienen mucha vida De hecho, el jefe Va al 82% Todavía me va lageadísimo el juego, tío Con las explosiones Y eso Me va super lag Ahora todos van en contra del jefe 74% 73% Vamos a llegar Aquí A la ronda 100, yo creo Aunque en realidad esta es de la ronda 90 Y poco más, eh No vamos a hacer más De hecho, va a ser un Giant Smooth Va a ser ¡Qué perraco el Giant Smooth Toilet! No va a romperme la partida Mira, ronda 99 No vamos a llegar a la 100, eh No vamos a llegar a la 100 No vamos a llegar a la 100 ¡No! Bueno, no pasa nada Ha estado bien, chavales Bueno, chicos Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad A reventar la botonita de me gustas Para más videitos como este en el canal Recuerda Ponedme en comentarios ¿Qué os ha parecido este reto? Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!